Con el crecimiento de los negocios y de los proyectos en línea, cada vez los emprendedores y las pequeñas empresas empezamos a necesitar personas que nos apoyen y que nos ayuden. Y con esto, la profesión de asistente virtual ha tenido un incremento en la demanda impresionante en los últimos dos años. Y es por eso que vamos a empezar esta serie con la idea del día uno siendo asistente virtual. Un asistente virtual o un virtual assistant es básicamente lo que dice su nombre, una persona que te puede ayudar con tus pendientes, no importa que sea manejo de agenda, responder correos electrónicos, atender tus redes sociales y hacer otro tipo de tareas delegables. Básicamente hace cualquier tarea de un secretario o de un asistente tradicional con la gran diferencia de que se hace completamente a través de internet. Y realmente desde que empecé a crear contenido en redes y empecé a hablar sobre trabajo remoto ha sido una de las profesiones que más oportunidades ha representado, incluso dentro de mi negocio tanto en la empresa de e-commerce como en mi marca personal, trabajo con asistentes virtuales todos los días. De hecho, hace como tres o cuatro meses empecé a trabajar con un asistente virtual y estoy encantada porque sin duda me ha hecho la vida muchísimo más fácil. En qué tan difícil o fácil es de empezar le voy a dar una escala de 1 a 5 estrellas. Y esto es porque a diferencia de las muchas otras ideas que vamos a ver en esta serie, asistencia virtual se puede empezar sin título universitario y sin mucha preparación. Y con esto no me refiero a que no tengas que saber nada, sino que tus aptitudes se pueden demostrar en el trabajo. Sin embargo, como es una profesión de un nivel de entrada tan bajo, por así decirlo, muchas personas están ofreciendo sus servicios de asistente virtual y creo que para destacar en el mercado de hoy en día es bastante importante que te capacites y sepas vender tus servicios. Así que por eso, para capacitarte yo recomiendo el curso de mi amiga Julia. Yo conozco a Julia desde hace varios años y Julia ha capacitado a muchísimas personas en mi comunidad. Les recomiendo su curso con los ojos cerrados porque de hecho Julia, a diferencia de muchas otras personas en el mundo de la asistencia virtual, empezó siendo asistente virtual y sigue siéndolo. Y justo por tanta información que hay en internet y tantos recursos que existen hoy en día, ella decidió sacar su propio taller y su propio programa a enseñar a otras personas a desarrollar habilidades para ser asistente virtual. Además, en este curso ella no solo te va a dar las herramientas que necesitas para empezar, también te ayuda con otras áreas como lo es la carta de presentación, tu currículum y también te ofrece una llamada uno a uno en donde ella habla contigo y te da su experiencia y te da la retroalimentación y su feedback. Además de este curso, también te recomiendo que te familiarices con las plataformas que se utilizan en el mundo remoto. Para eso le puedes echar un ojo a una entrada que hice en mi blog sobre diferentes herramientas para asistentes virtuales y también diferentes herramientas para trabajar remoto. Entre más familiarizado estés con estas plataformas, más fácil te va a hacer conseguir clientes. Y esto te lo digo de primera mano porque yo cuando estaba buscando asistente virtual o cuando estaba necesitando un asistente virtual porque técnicamente nunca la busqué, ella llegó a mí, pero eso se los contaré más adelante. En este caso, uno de los primeros filtros que tuve con ella fue que supiera manejar estas herramientas y básicamente es porque muchas de las personas que trabajan en línea las utilizan y el que tú las conozcas y las sepas usar le va a ahorrar muchísimo tiempo a la persona que te contrate. Y a esto me refiero con tiempo de capacitación, pero también con tiempo de ofrecerte alternativas sobre cómo trabajar. Entonces te recomiendo muchísimo que las aprendas porque esto te puede abrir muchísimas puertas. Entonces, ¿qué tan difícil es ganar tus primeros 100 dólares como asistente virtual? Aquí le voy a dar una escala de 2 de 5 estrellas y es básicamente porque vas a tener que tocar puertas y el primer cliente, siempre digo que puede ser el más difícil de encontrar. Entonces puede que tardes un poquito y puede que te haga falta pulir algunas cositas como tu carta de presentación, tu currículum o tu manera de contactar a los clientes. Sin embargo, una vez que pises esos 100 dólares iniciales, te puedo asegurar que te va a ir muy bien a partir de ahí. Para empezar a ofrecer tus servicios como asistente virtual y conseguir tu primer cliente, te recomiendo que tomes la iniciativa y contactes directamente a las personas o a las marcas. Y eso te lo digo por experiencia porque yo como profesional que necesitaba asistencia virtual o que necesitaba una persona especializada en esta área, yo no tenía tiempo de hacer convocatorias de trabajo y entrevistar a un montón de personas y justo por ese tema de que yo no tenía tiempo, yo nunca lo hice. Sin embargo, el asistente que trabajo hoy en día, ella me contactó directamente a mi correo electrónico porque vio una de mis historias y me dijo como, hola Carla, vi tu historia que no tienes tanto tiempo, me gustaría ofrecerte mis servicios. Y esto se me hizo lo más lógico del mundo porque obviamente, como les digo, la gran mayoría de las personas que necesitan ayuda no tienen tiempo para buscar esa ayuda. Entonces, si tú tomas la iniciativa y contactas a potenciales marcas, es probable que te lleves una sorpresa. Además de esto, también puedes optar por diferentes grupos de Facebook en donde buscan diferentes ayudas en el área de la asistencia virtual y también en plataformas de freelancing como lo es Upwork, Fiverr o Workana, en donde las personas publican diferentes trabajos buscando asistentes virtuales o incluso te puedes abrir un perfil para que una persona que esté buscando te pueda encontrar y te contacte directamente. Si quieres saber más sobre diferentes plataformas de asistencia virtual, te recomiendo echarle un ojo al video que hice sobre diferentes páginas de freelancing. De igual manera, te voy a dejar aquí y te voy a dejar el link también en la descripción. Otra cosa que te recomiendo muchísimo para empezar como asistente virtual es que te enfoques a nichos. Por ejemplo, en el caso de mi amiga Julia, que es la que tiene el curso, ella se enfoca principalmente a e-commerce o a ventas en línea. Ella busca clientes que estén dentro del mundo de e-commerce y esto a ella le permite destacar al momento de buscar clientes porque no está ofreciendo sus servicios de asistente virtual si no está ofreciendo sus servicios de asistente virtual enfocada a e-commerce. Y esto se refiere a que obviamente manejan las diferentes herramientas que se mueven en las ventas en línea. Entonces, en este caso te recomiendo muchísimo que definas el nicho al que te quieres enfocar, que puede ser también e-commerce, puede ser creadores de contenido, puede ser odontólogos, puede ser nutricionistas, puede ser cualquier cosa que te imagines. Entonces, probablemente necesite un asistente virtual y justo en este caso tienes que investigar cómo funciona esa categoría y cómo te puedes capacitar para dominarla y ofrecer tus servicios. Te recomiendo salir a una tarifa alrededor de 5 y 8 dólares la hora. Por ejemplo, en el caso de que tomes el curso de Julia, en este curso vas a salir con una especialización un poco más enfocada. Entonces, esto te puede permitir cobrar un poquito más. Te recomiendo que sobre todo el primer cliente salgas en una tarifa alrededor de eso que te estoy diciendo y apenas firmas el primer cliente subas tu tarifa. De hecho, yo tengo dos entrevistas que le he hecho a Julia en mi canal de YouTube. Te las voy a dejar también en donde ella cuenta un poco sobre cuánto empezó cobrando y qué tanto subió sus tarifas. Y ella contó que empezó cobrando 5 dólares la hora y luego empezó a cobrar 20, 25, incluso 40 dólares la hora. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tan escalable y cuánto tiempo requiere? Aquí le voy a dar una escala igual de 2 de 5 estrellas y es básicamente porque los primeros meses o los primeros años, también se podría decir, obviamente va a depender de cuánto tiempo trabajes y de cuánto tiempo inviertas es lo que te va a generar. Sin embargo, más adelante, cuando tengas un poco más de experiencia, puedes optar por modelos como lo han hecho otras asistentes virtuales en donde han conseguido tantos clientes para ellas que han empezado a subcontratar asistentes virtuales para recomendarles estos potenciales clientes. Entonces, de esta manera no tienes que rechazar ningún cliente y además puedes ganar mucho más dinero sin necesidad de hacerlo tú también. Otra cosa que también podrías hacer en el futuro es crear infoproductos, sea cursos, sea asesorías, libros o mil cosas más que podrías ofrecer a través de internet sobre la asistencia virtual o sobre el nicho que hayas decidido. De esta manera puedes ofrecérselo a otras personas que estén interesadas en el área o estén interesadas en empezar. Esto sin duda lo he visto en muchísimas asistentes virtuales y creo que es un nicho que tiene muchísimo potencial, tanto para dedicarte obviamente a conseguir clientes, pero también dedicarte a educar a otras personas para que consigan sus propios clientes. Así que te puedo decir que las oportunidades son infinitas. Y eso fue todo por este video. Recuerda que este formato es como una pequeña introducción al mundo de las oportunidades en línea. Si quieres saber un poco más te recomiendo echarle un ojo a la cuenta de Julia Chilin o incluso te recomiendo ver los videos que tengo en mi propio canal de YouTube. De igual manera espero que te haya dado las herramientas suficientes para empezar en este mundo de la asistencia virtual. Y si quieres saber más sobre cómo empezar en este mundo del freelancing o del trabajador independiente, he creado un paquete de iniciación completamente gratuito que vas a recibir a tu correo electrónico solo dejándome tu correo en el link de la descripción. En este paquete de iniciación vas a poder recibir recursos, descuentos, videos explicativos, páginas en donde encontrar trabajo y muchísimos recursos más. Así que te invito a que me dejes tu correo electrónico aquí abajo y te suscribas al canal para ver los próximos videos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana para una próxima idea. Chaito. Chaito. Chaito.